Una de las primeras cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de presentar los resultados de los estudios internacionales es la escala en la que se trabaja. Normalmente estamos acostumbrados a trabajar en escalas que van de 0 puntos a 10 puntos y todo el mundo sabe que de 5 para abajo es suspenso y lo está bien, el aprobado, el notable... Bueno, pues eso nos lo tenemos que quitar de la cabeza. Cuando hablamos de los estudios internacionales hablamos de escalas que tienen media 500 y desviación típica 100. Es una escala que se hizo por convenio en los estudios PISA fundamentalmente pero también en los otros estudios de primaria, en Teams y PILS, y que es una escala de conveniencia. De tal manera que el 500 no indica el aprobado, simplemente indica la media de los alumnos que han participado. De hecho, la media 500 fue la escala original y la media de los sucesivos años va variando de unos años a otros en función de los posibles, de los resultados de los distintos países que participan. Normalmente en España se dice que suspendemos, que obtenemos muy malos resultados y no es completamente cierto. Cuando hablamos de la puntuación de media que obtiene España, normalmente en función de la competencia pues ronda en torno a 490 puntos, pero no damos solo esa puntuación de manera única, directa, sino que la acompañamos de un intervalo de confianza. El intervalo de confianza depende, aparte de otros muchos aspectos, depende del número de alumnos que hacen la prueba. ¿Qué ocurre con esto? Que en España la muestra es aproximadamente de 30.000 alumnos, es algo menos, pero bueno, aproximadamente de 30.000 alumnos, y en otros países es bastante menor. Esto determina el intervalo de confianza y determina la significatividad en la diferencia entre dos países en su puntuación. Por eso muchas veces cuando un país, entre dos países, hay una diferencia de 10 puntos, podemos decir que hay diferencia significativa, y sin embargo en otros países cuando hablamos de esos mismos 10 puntos podemos decir que no es significativa. El motivo es el error que estamos cometiendo en la medida de esa media puntuación, y que en unos casos el intervalo de confianza será mucho más pequeño que en otros, y como consecuencia, también esa diferencia de 10 puntos supondrá que sí que es significativa entre dos países. Por eso hay que tener un poco de cuidado a la hora de interpretar los resultados, y no coger solo el valor medio, sino que hay que acompañarle al intervalo de confianza para comprobar si la diferencia es significativa con otros países o no. El valor de la media es un valor solo relativo, porque los alumnos son una muestra del total de los españoles, con lo cual podríamos decir que la media de España para ese grupo de alumnos es esa, pero la muestra podría haber sido distinta, y entonces los dos podrían haber sido mejores o peores. Por eso nos gusta hablar de que España podría estar entre la posición 20 y la 25, entre la posición 25 o 32, y no exactamente en la posición 27, por ejemplo. Esto es lo primero que tenemos que tener claro, que la puntuación solo indica un promedio de los alumnos que han participado en ese año. La otra cuestión fundamental es que no damos solo una puntuación media que nos representa, sino que además hablamos de los alumnos que se encuentran en cada nivel de rendimiento de la competencia evaluada. Normalmente, estos niveles de rendimiento se dividen en seis bloques, es menor que uno, el bloque uno, el dos, el tres, cuatro y cinco, y España en media suele estar en nivel tres, no el de rendimiento tres, que podríamos decir que es un nivel de rendimiento aceptable, que es en el que se encuentran el mayor bloque de países de la OCDE, es decir, estamos en el mismo nivel de rendimiento que casi todos los países de la OCDE, hay muy pocos países que estén en niveles de rendimiento posteriores, y sí que hay muchos que están en niveles de rendimiento inferiores. ¿Qué ocurre entonces? Entonces, ¿por qué nos diferenciamos de la media de la OCDE? Pues fundamentalmente porque, igual que en niveles de rendimiento bajos estamos en promedio como la OCDE, en niveles de rendimiento intermedios estamos aproximadamente también como la OCDE, ¿cuál es nuestro problema? Que tenemos menos alumnos, menos porcentaje de alumnos, en niveles altos de rendimiento, nivel cinco o niveles superiores, si en casos ya se estudiaran. Por lo tanto, no nos podemos quedar solo con un número, no nos podemos quedar solo con que España está en la posición 35 o la que corresponde en cada estudio, sino que hay que analizarlo de manera global. Ver el promedio, ver los intervalos de confianza y ver en qué rango de países nos movemos y también en qué rango de intervalos de rendimiento nos encontramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!